Jacqueline Andere disfrutó de un emotivo homenaje por sus 66 años de trayectoria realizado por la producción de la obra de teatro 100 metros cuadrados o el inconveniente este fin de semana sin embargo lo que más causó revuelo fue su reacción ante la confesión que realizó su gran amiga norma lazareno sobre su matrimonio la actriz de 78 años reveló el secreto que la mantiene unida a Andere pues compartió una relación amorosa con el esposo de su colega yo estaba a punto de casarme con una persona que después se casó cuatro años después cuando ya nuestra relación había terminado se casó Jacqueline Andere con esa persona contó en un encuentro con la prensa luego de que la relación llegara hasta el altar nazareno pensó que su amistad había terminado sin embargo surgió todo lo contrario yo pensé que nuestra amistad iba a ser un poquito difícil a la hora en que nos encontráramos pero no fue todo lo contrario detalló ante la sorprendente revelación Jacqueline Andere reaccionó de manera sarcástica a las confesiones de su amiga hay normita que chismosa es desgraciada dijo de manera divertida frente a las cámaras y como era de esperarse ella contó su versión de esta anécdota amorosa normita era novia de mi marido en una época después yo lo conocí y pues me casé con él puntualizó a pesar de que la declaración no le causó gracia Andere aclaró que siempre estuvieron juntas y que es una gran persona nos unió la profesión nos unió que nos caíamos bien que ella hubiera sido o no novia de él esas cosas no tienen importancia sino cómo vas caminando por la vida con gente bonita con gente linda con gente como es norma lazareno por si fuera poco la mamá de chantal andere mencionó que ella también quedó como amiga de su ex pareja tras casarse yo me casé con él no me casé con josé maría pero seguí siendo su amiga concluyó Chau! 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 Gracias por ver el video.